¿Cómo se recupera de un derrame cerebral menor? El pianista y cantante estadounidense, uno de los pioneros del rock and roll, está rodeado de su familia en Memphis. . Desde sus redes oficiales, anunciaron que el artista de 83 años espera volver al estudio para grabar un disco de gospel. . . Preocupación mundial causó la noticia de que Harry Lee Lewis había sufrido un derrame cerebral. . . Ante el alerta, desde las cuentas oficiales del pianista y cantante estadounidense informaron que el problema de salud fue menor y que se está recuperando en su casa rodeado de su familia. . . El músico, de 83 años, está con su familia, se está recuperando en Memphis y los médicos esperan una recuperación completa, dice en el comunicado oficial. . 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 diversos escándalos. Sin embargo, su figura fue rehabilitada en las últimas décadas, entrando a formar parte en 1986 del Salón de la Fama del Rock dentro del primer grupo. Junto con otros pioneros del género, y posteriormente del Salón de la Fama del Rockabilly. Hospitalizan a Jerry Lee Lewis por un derrame cerebral menor. Hospitalizan a Jerry Lee Lewis por un derrame cerebral menor. Anoche, Jerry Lee Lewis sufrió un derrame cerebral menor. Está con sus seres queridos, se recupera en Memphis y los médicos esperan una recuperación completa, concluye el comunicado emitido por la familia vía Facebook. El cantante Jerry Lee Lewis ha sido hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral menor, según ha informado en un breve comunicado su entorno más cercano. El pasado 28 de febrero, el pianista y cantante sufrió el mencionado derrame, y se encuentra ingresado hasta su completa recuperación. Anoche, Jerry Lee Lewis sufrió un derrame cerebral menor. Está con su familia, se recupera en Memphis y los médicos esperan una recuperación completa. The Killer espera regresar pronto al estudio para grabar un disco de gospel y volver a la carretera para presentarlo en directo a todos sus fans. Su familia pide privacidad en estos momentos. Agradecemos todos los buenos deseos y las oraciones, concluye el comunicado emitido por la familia vía Facebook. El representante de The Killer, Zafarnum, ha avanzado amme que el cantante tiene cerrados algunos conciertos para 2019, uno de ellos en el Festival de Jazz de Nueva Orleans. ¿Qué es lo que se llama? Jerry Lee Lewis, nacido en Louisiana en 1935, es uno de los pioneros del rock' en el rol junto a Elvis Presley. Su forma de tocar el piano y el feroz estilo que tenía en sus primeras actuaciones no dejaba indiferente a nadie. ¿Qué es lo que se llama? En 1957, apenas un año después de fichar por Sun Records, salta a la fama con o le lotas a que voy no no create a batch of fire. Fue el primer artista incluido en el Salón de la Fama del Rock'n'Roll en 1986. Más adelante, coqueteó con el country y dejó un poco apartado el rock'n'roll más salvaje con canciones como What made me look a famous, made a los era Udme. Su ajetreada y turbulenta vida personal no ha pasado desapercibida a ojos de los medios y de los detractores. A pesar de ello, recuperó las riendas de su carrera en la década de los ochenta. La película autobiográfica Great Bites of Fire contribuyó a ello de manera determinante para que. Lewis fuera conocido por una nueva generación que ha seguido y apoyado su carrera hasta el día de hoy. El pianista y cantante estadounidense, uno de los pioneros del rock'n'roll, está rodeado de su familia en Memphis. ¿Qué es el pianista y cantante estadounidense? . Desde sus redes oficiales, anunciaron que el artista de 83 años espera volver al estudio para grabar un disco de gospel. ¿Qué es el pianista y cantante estadounidense? . Preocupación mundial causó la noticia de que Harry Lee Lewis había sufrido un derrame cerebral. . Ante el alerta, desde las cuentas oficiales del pianista y cantante estadounidense informaron que el problema de salud fue menor y que se está recuperando en su casa rodeado de su familia. . . El músico, de 83 años, está con su familia, se está recuperando en Memphis y los médicos esperan una recuperación completa, dice en el comunicado oficial. . The Killer espera volver al estudio para grabar un disco de gospel y actuar en vivo para sus fanáticos. . Su familia solicita privacidad en este momento. Buenos deseos y oraciones son muy apreciados, cierra el texto sobre la salud de uno de los pioneros del rock and roll. . Harry Lee Lewis nació en Ferriday, Louisiana, el 29 de septiembre de 1935 y recibió el apodo de The Killer, el asesino, por su personalidad arriba y abajo del escenario. . . Luego de ser considerado una alternativa frente a Elvis Presley, su popularidad decayó durante los años' 60 y' 70 por diversos escándalos. . . Sin embargo, su figura fue rehabilitada en las últimas décadas, entrando a formar parte en 1986 del Salón de la Fama del Rock dentro del primer grupo. . Junto con otros pioneros del género, y posteriormente del Salón de la Fama del Rockabilly. . . . Hospitalizan a Harry Lee Lewis por un derrame cerebral menor. . . . Anoche, Harry Lee Lewis sufrió un derrame cerebral menor. . 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 Riley Lewis sufrió un derrame cerebral menor. Está con su familia, se recupera en Memphis y los médicos esperan una recuperación completa. The Killer espera regresar pronto al estudio para grabar un disco de gospel y volver a la carretera para presentarlo en directo a todos sus fans. Su familia pide privacidad en estos momentos. Agradecemos todos los buenos deseos y las oraciones, concluye el comunicado emitido por la familia vía Facebook. El representante de The Killer, Zafarnum, ha avanzado a amne que el cantante tiene cerrados algunos conciertos para 2019, uno de ellos en el Festival de Jazz de Nueva Orleans. Harry Lee Lewis, nacido en Louisiana en 1935, es uno de los pioneros del rock apóstrofe en el rol junto a Elvis Presley. Su forma de tocar el piano y el feroz estilo que tenía en sus primeras actuaciones no dejaba indiferente a nadie. En 1957, apenas un año después de fichar por Sun Records, salta a la fama con UOLELOTA SAKIGOI NO NO CREAT BADES OF FIRE. . Fue el primer artista incluido en el salón de la fama del rock apóstrofe en el rol en 1986. . Más adelante, coqueteó con el country y dejó un poco apartado el rock apóstrofe en el rol más salvaje con canciones como What made me look famous, made a los era UDME. . Su ajetreada y turbulenta vida personal no ha pasado desapercibida a ojos de los medios y de los detractores. . A pesar de ello, recuperó las riendas de su carrera en la década de los 80. . 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 Gracias por ver el video.